El presidente de la Suprema Corte de Justicia se quejó de la carencia de espacio físico por la que atraviesa el sistema en el que se imparte justicia en casas alquiladas y furgones. Ese abogado litigando en un tribunal cuyo nombre, dos puntos, significaba furgón y cenes para cocinar, eso no es posible. Según explicó la jueza Ariela Sedano, quien presidía la audiencia, Castillo se empezó a sentir mal cuando se conocía un caso de estafa y falsificación de documentos en el furgón que está ubicado en el patio de la Fiscalía. Sedano explicó que llamaron al 911, pero cuando la ambulancia llegó en 12 minutos ya el abogado había muerto. Porque incluso en un momento estábamos analizando la posibilidad de sacar al caballero porque no llegaba el 911, pero entonces yo le dije a los abogados, el furgón tiene una infraestructura que como se saca un hombre de ese tamaño y de ese peso por una escalera tan pequeña. La información se dio a conocer precisamente en momentos en que la Suprema Corte de Justicia inició los trabajos de construcción del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo. En edificación se impartirá justicia para los habitantes de los municipios Santo Domingo, Oeste, Este, Norte y Boca Chica con una población de más de 2.3 millones de personas. La provincia de Santo Domingo manejó 75.690 pedientos en todos sus tribunales para el año 2013. El tribunal estará ubicado en la avenida Sabana Larga 154 en el sector de Los Mina. Aguilda González, Informativos, Teleantillas.